Más de 280 millones de pesos fueron aportados por los senadores de las diferentes bancadas quienes autorizaron el descuento de cinco días de su salario para ayudar a los hermanos de Mocoa que se vieron afectados por una avalancha que les borró parte de su vida. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, con un grupo de congresistas visitó la zona de la tragedia. Allí escucharon a la comunidad y se comprometieron con varias tareas para ayudar a estos colombianos. Yo estoy bien hoy a manifestarle a Mocoa que no está solo. La primera etapa que fue la de atención humanitaria funcionó bien, el gobierno hizo un gran trabajo, pero que viene la segunda etapa donde necesitamos el concurso de todos, en especial del Congreso de la República, y es ya resolver los problemas de mediano y largo plazo, donde el Congreso tiene que hacer un seguimiento puntual a los problemas y a las soluciones para que esto se cumpla. Tareas que nos llevamos. La primera, hay que resolver rápidamente el tema del mapa de riesgo del municipio. No podemos seguir esperando desde un mes, dos meses, tres meses. Hay que definir ya dónde la gente puede volver, dónde la gente no puede volver y dónde la gente se va a reacertar. Porque ese tiempo lleva a una desesperación de la comunidad que por supuesto está generando mucha desconfianza en lo que se está haciendo. Segundo lugar, vamos a hacer una audiencia pública en el Senado de la República para que los habitantes de Mocoa, el gobernador y el alcalde, vayan a la filaria del Senado, lleven sus inquietudes y citemos nuevamente a todos los funcionarios públicos para que puedan rendir cuentas. Tercero, vamos a buscar el martes en una adición presupuestal para que se adicionen recursos, porque la adición presupuestal tristemente no tiene recursos para Mocoa. Hoy estamos basados en los 33 mil 500 millones de pesos que tienen las donaciones y en los recursos 15 mil millones que puso el gobierno para atender la emergencia. El Senado le cumple a Mocoa.